Fue uno de los reyes más grandes y majestuosos que vio nacer el continente africano. Durante 13 años gobernó su hogar con enorme poder. Fue un guerrero. Sus rugidos eran tan poderosos que significaban la fuerza y el poder. Protector de una gran manada. Padre y abuelo de una nueva generación. Quería mucho y respetaba a su hermano Leander. Se convirtió en un símbolo de África. Su nombre era Cecil. Un temible león. Un grandioso depredador. Todos los seres vivientes que lo rodeaban le tenían un gran respeto y temor. Cecil dejó de rugir cuando la flecha de un cazador le arrebató la vida. Y cuando sucedió eso, el mundo se puso de pie. La muerte de Cecil fue muy dolorosa para los que conocían su historia. Su asesinato provocó la furia y tristeza de muchos. Dejó una historia increíble y también un legado notable. Cecil nació para gobernar. La historia tiene comienzo en Zimbabue, específicamente en la región del Parque Nacional Wangue. En el año 2002, nace Cecil y junto a él, su hermano Leander. Como todos los machos cachorros, Cecil y su hermano Leander empiezan la vida como pequeños felinos indefensos. Pasando los días comiendo, durmiendo e inspeccionando todo lo que se mueve. Cuando un león es cachorro, demuestra todas las características que en un futuro va a tener. Y Cecil, desde el principio, hace alarde de una personalidad distintiva. Pocos cachorros de león logran pasar el primer año de edad. Pero el espíritu y la audacia de Cecil, sumado a la protección de una gran madre leona, lo consiguieron. Su hermano Leander era más sumiso que Cecil. Y conforme pasaba el tiempo, e iban creciendo, el león Cecil demostraba todos los signos y características que un líder nato posee. Tenía una gran confianza de sí mismo. Y siempre andaba con la mirada firme y en alto. Cuando comían, Cecil era el primero en saciarse. Y después su hermano Leander. Cuando llegaron a la edad adulta, su padre, un león macho de melena negra, los expulsó. A Cecil y a Leander. Desde ahí, los dos hermanos deberán aprender a vivir solos en la dura África. Y sabrán la ley suprema de todo león macho. La corona del rey nunca es fácil. Cuando Cecil y Leander fueron desterrados, aún no perfeccionaban la casa. Eran inexpertos y constantemente estaban en territorio de otro macho dominante. Pero conforme se iban aventurando y adaptándose a la vida nómadas, Cecil comandaba a su hermano e iban perfeccionando la casa. Y una noche, pasaron la prueba final. Cazar al gran búfalo africano. Lo logró. Cecil y Leander ya se habían transformado en unos machos poderosos, excelentes cazadores y tenían todo listo para adueñarse y reclamar su propio territorio. Y así fue. Los dos hermanos dieron el primer golpe y desataron la guerra en la región norteña de Huangue. Un león macho estaba en la mira de Cecil. Y al ver el poder que Cecil tenía, acompañado de su hermano Leander, no le quedó otra opción que entregar el territorio. Por fin, Cecil era un rey. Cecil se encargó de la protección del territorio y también se dedicó a dejar su descendencia. Junto a su hermano Leander, formaban un ataque poderoso que casi ningún león se atrevía a enfrentarlos. Después de un tiempo, una amenaza se acercaba al territorio de Cecil. Cuatro machos fuertes estaban deseando el territorio de los dos hermanos. El líder de estos cuatro leones machos se llamaba Jericho. Pero este era un año menor que Cecil y su melena era más clara. Cecil tenía la confianza de que el líder, Jericho, no iba a poder vencerlo en un combate uno contra uno. En el momento de la guerra, los cuatro machos decidieron atacar juntos. Cecil unió fuerzas con su hermano Leander y en medio de la lucha se separaron. Dos machos contra Cecil y los otros dos contra Leander. La pelea fue sangrienta y en medio del caos Leander fue inmovilizado. Su hermano Cecil, contra todo pronóstico, derrota a los otros dos y a uno lo dejó herido de gravedad. Este león después murió. Cecil fue en busca de Leander y de los otros dos, pero cuando llegó era demasiado tarde. Leander ya estaba muerto. Leander se fue de este mundo, dejando a su hermano Cecil solo y herido. Tuvo que dejar el territorio. Sabía que era lo mejor y así fue. Cecil desapareció sin dejar rastro y no fue visto por largos meses. Jericho y sus otros dos hermanos hicieron cargo del territorio de Cecil, pero esto no les iba a durar mucho, pues se iban a encontrar con el animal más bestial y poderoso de todo el mundo. Los dos hermanos de Jericho fueron cazados y asesinados por el hombre. Estos murieron sin poder engendrar sus generaciones y Jericho, al igual que el majestuoso león Cecil, se quedó solo. Jericho desapareció y no fue visto por meses. La manada de Cecil se quedaba sin un rey. Cecil llevaba meses sin aparecer. No había señal ni rastro de él. Pensaban que el rey había muerto. Una tarde, antes de que la intensa lluvia se acerque, un león grande aparece. Su caminar, junto a una melena negra y majestuosa, era inconfundible. El rey estaba vivo. Cecil volvió a sus tierras decidido a recuperarlas. Pero este no apareció solo. Sorprendentemente, regresaba aliado a su enemigo y rival. Jericho también estaba de regreso. Los enemigos que alguna vez fueron, tuvieron que unir fuerzas para seguir sobreviviendo en la dura vida salvaje. Volvieron a su territorio y volvieron a ser los reyes totales. Y unos meses más tarde, nacerían los hijos de Cecil, donde había cuatro hembras cachorras. Cecil vivió la buena vida, era un buen protector, buen padre, y trataba a Jericho como su hermano. En el lugar en donde Cecil se encontraba, la casa estaba prohibida, por eso Cecil jamás vio al hombre como un enemigo. Días más tarde, la belleza, el tamaño y esa melena negra de Cecil le traería consecuencias. Le habían puesto precio a la vida de este majestuoso león. y un 8 de julio del 2015 fue la última vez que se le vio con vida al gran león Cecil. Cuando esto pasó, el mundo se enfureció. Protestas, marchas, reclamos, juicios, denuncias, el mundo se puso de pie por la muerte de Cecil. Tal vez la muerte de Cecil fue un cambio y una acción para entrar en razón y ponernos a pensar qué tan importante es la protección que le brindan a los leones de todo el mundo. Y como menciona el documental, la historia y la muerte de Cecil fue la chispa que inició un incendio arrojando luz en todo el mundo sobre la difícil situación de los leones. Gracias.